¡Hola, hola, Crayola! ¿Cómo están, amigos? Bonita nochecita para todos. Bueno, los engañé, porque no voy a sacar la HBK, voy a sacar la MAC, amigos. Porque no recargué para las dos y prefiero sacar la MAC, la verdad. ¡Hola, José! ¡Saludos, Crack! ¡Maffer! ¡Saluditos para mi Maffer! Perdónenme si ven que parpadeo mucho, pero es que traigo algo que me está haciendo parpadear. Ahorita les digo qué es. ¡Saludos, Giovanni, Jessica! ¡Saludos para Luis, Julian, Jesus! Moisés, Dani, Giovanni, José Parra, Jessica, Rutherford, Liliana, Antonio, Kevin, Fuxia. Oigan, amigos, no sé por qué siempre hago eso. O sea, no leo los comentarios en orden. De repente leo arriba, de repente abajo, de repente vuelvo a subir, de repente vuelvo a bajar, subir, bajar. Y luego creo que por eso siempre ando repitiendo nombres. Pero bueno, el punto es que los saluden. ¡Saludos para Pedro! ¡Saludos para Rebeca, para Giovanni y Wilfredo! También para Stanley, para Walter, para Miguel Ángeles. ¡Qué tranza, Crack! ¡Ruby! ¡Saludos, Alejandro! ¡Hola, Ricardo! ¡Rodrigo! ¡Saludos, Héctor! ¡Muchas gracias! ¡Saludos, saludos, amigos! ¡Rodrigo Argote! ¡Claro que sí! ¡Saludos! ¡Saludos para G! ¡Mi Gerson, preciosísimo! ¡Alejandro! ¡John! ¡Ronaldo! ¡Cintia! ¡Mi marquito precioso! ¡Santiago dice Instagram de la minita! ¡Aquí está mi Instagram! ¡Ojo, tete, girl! ¡Ah, por cierto! ¡Hoy les subí mis cambios de tres meses del gym! ¡Por si los quieren ver ahí en Instagram, se los puse! ¡Saludos, Juan Carlos! ¡Saludos, Sandra! ¡Simon! ¡Muchas gracias por esas 15! ¡Ay, muchas gracias, Julián! ¡Carazoncito! ¡Carazonzote para Julián! ¡Muchas, muchas gracias, Crack! ¡Crack de Cracks! ¡Un besote enorme, Master! Bueno, amigos, los engañé. No vamos a sacar la HBK. ¿Por qué? Sí la quisiera, porque no tengo la HBK legendaria. ¡Está bien bonita la animación! Pero, amigos, me va a servir más la MAC, la verdad. La voy a ocupar más que la HBK. Así que vamos a sacar la MAC aquí también. Porque ya ven que la había sacado ya antes en la cuenta de Carlitos. Pero bueno, igual se los puse para que vean que salió una arma nueva. Por si a alguien le interesa, pues ahí está la HBK. Si es que ya tienen la MAC, si no, si son como yo, pues entonces yo digo que es mejor sacar la MAC. ¡Muchas gracias, Luis! ¡Un besote enorme! La verdad, dudo que pronto vuelva a ser Metal HBK. Así que no estoy muy segura si sea buena idea sacarla. Pero la MAC tiene más oportunidad porque es una arma nueva. Así que por eso le vamos a dar a la MAC. Los he engañado, los he timado. Bueno, lo puse en la descripción del directo para que tampoco se vea tan engañoso. Vamos a darle. ¡Ah, miren! Ya tenía ciertos tiros. Igual me sobran como 13 P's para darle a la otra ruleta. Vamos a darle aquí en donde sea. Da igual. H2 se rifó con 75 estrellotas. ¡Bru, ¿por qué tardó? ¡Ah! ¡Una tarjeta de visita! ¡Guacala! ¡H2, muchas gracias por esa 75! ¡Ay, déjenme hago más chiquita, ¿no? Porque tapo todo. ¡Ay, espérense! Muy buena, muy buena. Vamos a darle otro tiro. Déjenme nomás acomodo esto por aquí para que no se vea feo. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Ya están listos para verme en el Kodashop Challenge? ¡Ay, no le he dado click a la animación esta! La dejé así nomás. Ahí están. ¡Ay, amigos! ¡Qué emoción! Me voy a ir a Guadalajara el miércoles. Miércoles me voy y el torneo es el jueves. Vamos a estar allá manqueándole en el Barul Royal. ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué emoción, de verdad! No me la creo todavía. No puedo creer que esto sea verdad. Pero bueno, allá estaremos. Para los que son de Guadalajara, vayan a pedirme una foto. Andenle, no sean mala onda. Dice, con todo en el torneo. Sí, amigos, con todo vamos a estar por allá. ¡Qué emocionante! Ya saben, en mi Instagram ahí les voy a estar compartiendo todo, todo lo del evento. Hay fotos con todos y acá les voy a estar spoileando. Y pues espero también en el grupo de colaboradores ahí subirles más cosas así como VIP, para así decirlo, ¿no? Y pues bueno, ahorita le damos. No, no, no va a ser en squad, va a ser individual. El torneo es individual. ¿Ahora dónde le doy? A ver, vamos a darle en la KN. Imagínense que me ahorre ese pez y me alcance para comprármela. ¿Cuál es esa? La KN. ¡Ah, sí! Pero yo no tengo skin de la KN. Y esto está hermosa. Y esta sí me gusta. Dice Alejandro. No, Alejandro. Para eso aún no estoy ready. Pero bueno, no importa. Vamos a darle. Por ahí vi que alguien puso en el carro. Obed puso que en el carro. Vamos a darle ahí. ¡Ah, no! Eso se lo puso Alejandro. No, Alejandro. Todavía no estoy lista. Todavía no. Y mi Pablo, ¡ay, esperemos! Diosito, te escuche. Diosito, te escuche. Y sí que en buen lugar. ¡Oh, qué bonito carrito! ¡Amigos, este es el carrito más mono del universo! ¡Ay, miren! Me lo voy a poner para el Barul Royal. ¡Qué buena! Muchas gracias, Toti. ¿Toti? ¡Ojo! Muchas gracias por esas estrellotas. Corazoncito, corazonzote. 900. ¿Ahora dónde le doy? Luis Manuel dice que en la faro. Abraham Gutiérrez se rifó con 75 estrellotas. ¿Cuál faro? Esta es la MAC, vato. Esta es la MAC. Y yo buscando la faro, vato. A ver, dice, no le estás tirando a la nueva ruleta. No, amigos, porque no tengo CP suficientes. Prefiero sacar la MAC. Por eso les... Nada, les mostré que había salido la HBK. ¡Ay, Sánchez! Muchas gracias. No lo sé. La verdad, no sé cuándo vaya. Nunca he viajado a un lugar fuera de México. Dice en el emote, dice Alex Blanco. En el emote. Te vamos a darle en el emote por 900 CP. Esto es muchísimo. Lo vamos a darle rápido. Porque esta ruleta ya pasó y pues no es la gran cosa. Así que digamos que les vuelva a mostrar. Artery. Ay, esta está bien bonito. Oigan, ¿me salió antes de tantos tiros? Sí. ¡Ujú! Luis G. García. ¡Ujú, piu, ujú! Vamos a cambiarlo en el 1. No más. Zombies, no. Multijugador. En el 1. ¿Dónde tengo la MAC? Creo que sí la tengo ahí. No estoy segura. Sí. Bueno, vamos a ponerla ahí. ¡Órale! Es Blumen salió antes del 1, 2, tercer tiro. Pero pues yo voy por la MAC, no por el personaje. Vamos a darle ahí otra vez. ¡Puro, puro! ¡Según pase al que le atine! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un aerosol. ¡Ah! Está bonito, está bonito. Pero la neta, nadie usa los aerosoles, bro. Ya solo nos quedan estas dos. Vamos a darle 1.900 EPS. Decidme suerte, amigos. ¡Ay, no! ¡Está bonito, está bonito! ¡Buenita! ¡Gesto estupendo! ¡Estupendo! ¡Ah, está bonito! ¡Me gustó! Bueno, y ya, gastarme. ¡Ah, me van a asurrar CP! Le podemos dar a la HBK unos tiritos. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ay, qué bonita está la MAC! ¡La amo, la amo totalmente! ¡Muchas gracias! ¡Saludos! ¿Quién me puso eso de saludos? Creo que fue mi Esteban. Muchas gracias, Esteban. ¡Ah, no! Él no puso saludos. Bueno, quien haya sido, saludos. ¡Corazoncito, corazónzote! Gracias, gracias. No, amigos. La MAC está muy bonita. Esa sí vale la pena. Y más porque la neta, sí está ahorita en las armas meta de la temporada. Miren. ¿Está la HBK? Creo que es esta. Ajá. Nos va a alcanzar para algunos tiritos. Miren, al menos. Deseenme suerte. Vamos a darle por acá. ¿Dónde le damos? Vamos a ver. Aquí sí díganme dónde le doy. Último tiro. Cara del payaso. La neta. Es que si no he puesto patas, si no he puesto patas, no me sale. Mita. De verdad, 100% confirmado, amigos. ¿Se acuerdan la vez que aposté un patasín si me sale la mítica que fue la M13, no? Dije, sí, hago un patasín si me sale. Todavía faltaban tres tiros y me sale la M13 y yo así de, ¿What the fuck? ¿Cómo es eso posible? Solo porque aposté patas. No sé qué ritual pasó por ahí, qué cosa rara pasó, pero pasó. ¡Muchas gracias, Gaciel! No, hombre, muchas gracias de todo corazón, corazoncito, corazonzote para Gaciel. Rubén dice que le dé, Rubén Velázquez dice que le dé en la QXR. A ver. Ay, quería... Ah, quería esto rudar. Vamos a darle en la QXR. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Sale la navaja! Yo no sé las navajas. Debería de usarlas, ¿verdad? Tienen también bonita animación. Está linda, está linda. Está bueno. A ver, ¿ahora dónde le damos? Y ponen salón. ¡Eh! ¡Se la creyeron! ¡Se la creyeron! ¡Quedaron! Buenas noches para mi Anto preciosísimo. Saludos, Gerson. Y ojito, amigos, que estamos a bien poquitas personas de las 900 reacciones. Diez personitas más que dejen su dedazo arriba, su mencorazona o un menperra o un menrisa. La fiesta de estrellas se me bujean y no me dejan mandar. ¡Ah! ¡No manches, Gerson! No, pues Efe. No sé, ese Facebook que no quiere que salga una fiesta de estrellas. Dice Saúl en la mochila. ¡Sí! En la mochila. Vamos a darle en la mochila. La neta, nadie usa las mochilas. Además de que te hacen verte más voluminoso. Pues a nadie le gusta que se note su skin en el juego. Lo que todos quieren es verse chiquititos, chiquititos y que nadie te vea. Pero bueno, vamos a darle en la mochila. Francisco Aguilar. ¡Ay! ¡Ah! ¡Fabien Botín! ¡La cegadora! Creo que no tengo skins chidas de la cegadora, así que lo acepto. ¡Me lo como! Ok, muchas gracias. Nos quedan ya cada vez menos EPs, pero le podemos dar más tiros. ¡La fe muere al último! ¡Ah no, la esperanza muere al último! ¡Muchas gracias! ¡Ni ya! ¡Ni ja! ¡Muchas gracias por esas 75! Corazoncito, corazonzote. Amigos, recuerden que Facebook está dando estrellitas gratis para que revisen en los comentarios. Aparece una bolita amarilla, una estrellita y le dan click. Les aparecen los paquetes y debe de haber uno que diga gratis. Si les aparece es porque son los elegidos del señor, los favoritos de la señora Madre Tierra. Así que ya saben, aprovechen ese ofertón porque no pasa dos veces en la vida. ¡Manuel, muchas gracias! Corazoncito, corazonzote. Kevin Ruiz dice que en el amuleto. ¡Vamos a darle en el amuleto joystick! Por 80 CPs. Alexander Mota se rifó con 75 estrellas. ¡Ganamos! ¡La Champions, amigos! No nos llevamos la HBK, pero al menos habernos llevado el personaje. Eso sí es bastante bueno. Por bien poquitos CPs. Y la neta, este personaje está bien bonito. A mí sí me gustó mucho. ¡Está bien mono! ¡Es así como muy gamer! ¡Game over! ¡Ve, trae como un fueguito acá, todo tipo Minecraft! Acá trae unos lentes así como de soy malo, soy feliz, soy preocupado, soy contento, soy... No sé, tiene de todo. ¡Oigan, amigos! ¡Esto es todo bien! ¡Muchas gracias, Alexis! Corazoncito, corazonzote. ¡Qué buena! ¡Queremos la Champions! Ya con eso soy feliz, amigos. ¡Miren, me salió al tercer tiro! Obviamente lo que uno quiere es la HBK, ¿no? Pero bueno, la esquina está muy bonita, la verdad me gustó mucho. Entonces estoy feliz por haber hecho tres tiros. Ya con esto nos vamos felices. Dani Ángel se rifó con setenta y cinco estrellotas. Dice, fueguito de ocho bits. ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias, Dani! Corazoncito, corazonzote. Si ya no le tires más. ¡Pues ya le tiramos! Lo que salga, amigos. Nadie sabe. ¿Qué tal? Si sí me sale la HBK. Fernando Mendoza se rifó con setenta y cinco estrellotas. Ustedes no saben dónde le dan, dónde le dan. ¡Muchas gracias, Fernando! Corazoncito, corazonzote. A ver, el primero que veo es Ángel Quevedo. Dice que en la tarjeta de visita. ¡Ah! Esa está bonita también, ¿eh? Esa está bonita. ¡No, hombre, Renato! ¡Muchas gracias, corazoncito, corazonzote! Y gracias, gracias por estas doscientotes, Master. ¡Ay, no se cambió! Vamos a darle en la tarjeta de visita. Doscientos diez EPS. Todavía nos alcanza creo que dos o tres tiros más. Creo que dos. ¡Ah! Nos salió la mochila que nadie utiliza. ¡Ay, pero está bien bonita también! Trae un sticker del Ghost. ¡Miren! Trae un sticker del Ghost. Como una muñequita acá japonesita o no sé qué sea. Dice Gamer. Es como una mochila acá Gamer. ¡Ah, está bonita! ¡Está bonita! ¡Nunca la voy a usar! ¡Amigos! ¡Miren lo que nos acaba de salir! ¡Un excelente regalo de la suerte! Descuentazo que Activision siempre nos hace. ¡Nambre! Agradecido de estos descuentazos, amigos. Aprovechenlos. Son, la neta, un gran ofertón. ¡Miren! ¡Me voy a ahorrar 110 CPs en una ruleta que cuesta como 10.000 CPs! ¡Nambre! Agradecido con el de arriba. ¡Muy buena! ¡Gracias, Carlos! Por esa 75, corazoncito, corazonzote. Bueno, vamos a darle con nuestro descuentazo. ¿En dónde le damos? Dice... Ángel que en el emote. ¡Ay, no vi quién pudo! Ángel Black. Ángel Black. Dice que en el emote. Está bueno, vamos a darle en el emote. ¡Muchas gracias, Fernando! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡No salió! ¡El amuleto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A mí me gusta la esperanza! ¡Fuera el último! Creo que todavía me alcanzan dos tiros más, ¿eh? ¡Me voy a quedar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah, no! Cinco, quedan cinco. Me voy a quedar a tres tiros de completar la noche. ¡Ángel Gabriel se rifó con 75 estrellotas! ¡Vale que eso! ¡Muchas gracias, Ángel! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Muchas, muchas gracias, Master! Bueno, vamos a darle... ¡Ya! ¿Dónde? ¡Ay, pero dónde? Omar y Kelita dicen que la fue XR. ¡Muchas gracias, Abel! ¡Corazoncito, corazonzote! Amigos, recuerden los que quieran enviar estrellitas gratis. Facebook les está regalando estrellitas. Vean en los comentarios donde aparece la estrellita. Una bolita amarilla con una estrella. Le dan click y les aparecen los paquetes. ¡Muchas gracias, Jacob! ¡Miren como Jacob! ¡Muchas gracias, corazoncito, corazonzote! Ahí les aparecen todos los paquetes. Y debe de haber uno que diga gratis. Si les aparece, ya saben. Son los elegidos. Vamos a darle la coquice. ¡Muchas gracias, Osvaldo! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡La cuesta! ¡Nos dice! ¡No! ¡Ay, pero ese sí está bonito! ¡Ese sí me gustó! Yo sí quería la tarjeta. Está muy bonita, así como que muy gamer. Mira, dice Call of Duty 1BP. Ah, no, no sé qué dice ahí. Game Over Level. Pedro Guerra se rifó con 75 estrellotas. Sí, sí está bonito. Y trae el fuellito acá, tipo Minecraft. Ese me gusta. Ese sí me gustó. Hasta aquí llegamos, amigos. Este es nuestro último tiro. Deseenme suerte. Que no me salga la bazooka. Que no voy a utilizar. Por favor, que no me salga. José, muchas gracias. Corazoncito, corazonzote. Díganme en dónde le damos, amigos. Es mi último tiro. Tenemos que tener las esperanzas al máximo. Saludos, Samuel. Muchas gracias, Jesus. Dice Emote, Emote. ¡Ay, muchas gracias, Jesus! Un besote enorme. Muchas gracias, crack. Dice, ponle en el lanzador. Dicen que en el lanzador, en la HBK. Otros dicen. William dice que en la bazooka. Dicen que Fernando también la bazooka. Ali HBK. Osvaldo bazooka. Pamela, David, la serifo con 75 estrellotas. No, ese ya pasó. Dicen que en la bazooka, en la dorada, en el emote. A ver, escuché más la bazooka. Vamos a ver en la bazooka. De verdad, no quiero que me salga la bazooka. Por favor. David Gutiérrez, serifo con 75 estrellotas. A la cuenta de tres. Gracias, David. Corazoncito, corazonzote. HTTRE. ¡Ay, no! Bueno, al menos no me salió la bazooka. Pero ya tengo una coquicera legendaria. Está bonito. Eso sí está bonito. Eso sí me gustó. Pues que, ¿a qué me quedé? A tres tiros, vato. Pero de esos son como la mitad de los CPs, ¿no? De lo que cuesta la ruleta. Son como, ¿qué? Seis mil CPs, siete mil CPs, creo, ¿no? Creo que son siete mil CPs. No, seis mil, seis mil CPs, más o menos. Porque aquí son mil cuatrocientos, dos mil, tres segundos. Sí, como siete mil CPs. Bueno, estuvo bien. Al menos sacamos la MAC nuevamente. Ah, miren, aquí la tengo. Tengo la confia ahí. Agencia, 15.75 de tiro. Oscar, a ver. Agencia. Muchas gracias, Oscar. Corazoncito, corazonzote. Dice el elegido. Muchas gracias, crack. De verdad, gracias, gracias por el apoyo, amigos. Aquí era el de 15. Ah, es que hay dos que dicen 15. Era el de caballería, ¿no? Cañón de caballería. Vamos a ver si sí. Sí, caballería. Luego ayuda de tiro y empuñadura de campo. Tiro y campo. Muchas gracias, César de Jesus. Ay. Jonathan Hernández se rifó con 75 estrellotas. Siempre de rifada TT. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jonathan. Un besote enorme y saludos, paledomex. Yo soy del Estado de México, cerca de ahí. Pero, pues no tanto tampoco. Ay, no. Sierra de campo y 43 balas. Campo. Ay, creo que sí traía este de... Es recarga rápida, 43 balas. Se les fue con 30 estrellotas. Ya no le tires. Compra cajas o guardarlos. Demasiado tarde, vato. No sé quién me puso eso. Demasiado tarde. Ya le tiré mucho. Pero muchas gracias, crack. Un besote enorme y gracias, gracias por el apoyo. Ahora sí, amigos. Vámonos a lo tryhard. Al juego del calentamiento. Alejandro López. Saludos para Jesus. Dice, soy nuevo. Bienvenido, crack. Saludos, red. Ay, espérate, vato. ¿Por qué me metes a una partida que ya empezó? Yo solo quiero... Yo solo quiero calentar tantito. Y luego me metí una donde van perdiendo. Siempre me hace lo mismo el juego. A ver, pasa tú. Morido. A su casa, bro. ¿Qué dice? Es mi Gustavo. Nah, hombre. Cara de fiesta, árbol de Navidad para mi Gustavito. Y lo dejé a un perito. Qué buena. Ah, sí. Ya activó el boxito. Ahí está. Ahí está el boxito. Muchas gracias, Moisés. Un besote enorme. Gracias, gracias por el apoyo, crack. Y ojito, amigos, que llevamos por las 2.000 reacciones. Un besote enorme. Y sí me reventó. Se rifó con 75 estrellotas. Creo que porque estaba disparando desde antes. Muchas gracias, Ernesto, por esas 75, crack. Besote enorme. Ah, ya saqué yo, y vi. Su separación se rifó con 75 estrellotas. Hola, bestia, bro. Ay, ya decía yo, ¿por qué se sacaron a Striker tan rápido? Entonces, ¿por qué ya va a la mitad de la partida, bro? No, ya bailó. Ya bailó, ya bailó, ya bailó. Ajón abortado se rifó con 200 estrellotas. ¡No! ¡Y, bro! Bueno, lo intenté, lo intenté. ¡No se pasen! Me pusieron un equipo que ya... ¡Y si tu mejor está activo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lani Moro! ¡Muchas gracias, Ismael! Por esos 75, carazos, grito, carazos, sote. Los compañeros escuchándote tenían de saber qué estoy diciendo, ¿verdad? Oigan, estoy muy grandota, ¿no? Ahí, ya estoy bien. O me hago más chiquita. ¡Muchas gracias, Fernando, por esas 75 estrellotas, crack! Un besote enorme. Arte se activó el micro. A ver. Mira. No, pues es que voy entrando, no manches. Bueno, al menos no me bajan nada de puntos porque me metí una partida que ya había iniciado. Pero bueno. Dice, sí, estás bien. ¡Saludos, Armando! Ah, ok, sí, sí, sí estoy bien. Va, va, va. ¡Vaquero, vaquero! ¡Muchas gracias, Sebas! Oigan, hoy no me hice mi trenza. Es que me hice algo en el cabello y no me pudo peinar. Entonces, por eso no me hice hoy mi trencita. O sea, sí puedo, pero lo más recomendable es que no. Entonces, para aprovechar, mejor no me hice mi trencita. David Rosa Ortiz se rifó con 75 estrellotas. Pero luego me la hago. David, muchas gracias, Presa 75, Corazoncito, Corazonzote. Y amigos, los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del zoo con su nombre, solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece, también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify. Signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. ¡Muchas gracias, ahí, Corazoncito, Corazonzote! ¡Gracias, gracias, Crack! Con 75 estrellotas. ¡No manches! Aquí no puedo usar bien la MAC porque... ...está muy lejos. ¡Muchas gracias, Mariano! ¡Por eso 75! Él es rápido. ¡Va la quemación! ¡Sí, sí me reventó! ¡Qué buena! Si mejor me pongo la hielo aquí, ¿qué dicen? ¿Qué dice la people? Vamos a ponernos. Nelly Cabrera Aburto se rifó con 75 estrellotas. Soy tu tanco, corazón rojo, Lavo. ¡Muchas gracias, Aburto! ¡Uy, uy, uy, métete, métete! Eso no le doy. ¡Muchas gracias, Aburto! ¡Muchas gracias, Aburto! No sé si había uno aquí. ¡No, si había uno! No sé por qué no lo vi. ¡Muchas gracias, Bautista! ¡Ay, muchas gracias, Bautista! Llegó bien tarde el mensaje. ¡No, me reventó! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, Gabriel! Llegó bien tarde sonriendo con gafas de sol. ¡Nabre, Gabriel! ¡Muchas gracias! ¡Saludos, crack! Jorge, la bestona se rifó con 30 estrellotas. Me salió el personaje al tres tiro. ¡Un saludo hermosa! ¡Jorge, a mí también me salió el tercer tiro! ¡Muchas gracias! ¡Jorge, un beso enorme, crack! ¡Gracias, gracias por el apoyo, pollo! ¡Pues ahorramos barabana! ¡Y se quedó un pedo! ¡Gracias, David! ¡Es un beso enorme por 50 estrellotas! ¡Gracias, David! ¡Bru! ¡Ahhh! ¡Es un beso enorme por 50 estrellotas! ¡No, no, no! ¡Noo! ¡Valeo! ¡Muchas gracias, Excelso, por esas 50 clas! ¡Gracias, David! ¡Saldudos a Alexis de Santiago, dice... Nuevo colaborador Muchas gracias Master por ese preciosísimo collab Bienvenido Dice Carlos Juegas muy bien, muchas gracias Carlos Pues ahí más o menos Le echamos ganitas Vámonos de aquí Morido Azúcar con gas Y nos están ahí todos Saludos para Gerald Saludos para Adrián Enzo dice que arma es esa, esta es la Kilo Esta es la Kilo mítica No legendaria, esta es mítica Esta la saqué hace mucho Buenas noches para Carmelo Y muchas gracias Master Un besote enorme Gracias, gracias por el apoyo Híjoles, me salió por atrás, qué buena Corre Corre Protegiendo al equipo De la gente mala Soy el elegido también Eres el elegido también Excelente, muchas gracias Por esas estrellotas Al elegido Del señor Agáchate Ay bro ¿Qué está hablando? No, no lo vi de donde salió Muchas gracias Carlos Mendoza Corazoncito, corazonzote Gracias, gracias por el apoyo Master Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gracias Interviolence Uy no, si me reventó Qué buena, qué buena ¿Qué dice Lesslie? ¿Ya lista para el torneo? Pues hay Lo que salga es bueno Lo que salga es bueno Javier, muchas gracias Saludos para Ecuador Gracias, gracias por el apoyo Master Rifadísimo, rifadísimo David González se rifó con 29 estrellotas Gracias David por esas 29 estrellotas Te la rifas, te la rifas Yo bien camperilla Gracias Carlos Ay, es mi Carlitos Y yo, gracias Carlos No, mi Carlitos Muchas gracias por esas asistotas Love you so much So much, so much Van a estar por allá, bro Tengo miedo Tengo miedo Y no lo voy a negar Bro, se quedó a un perro Gracias Cisneros Ay, no lo vi, bato No sé si dónde estabas Edward, muchas gracias Por esas estrellotas Master ¿A dónde crack? A tu casa Ay, que buena bro Y ya me vieron buena, buena Muchas gracias Miriana Pau Preciosísima Un besote enorme Gracias, gracias De todo corazón No manchen amigos La Kilo es una bestia Es una bestia Y nadie entra al punto XD XD, LOL YOLO Vámonos ¿Tú qué? No, no Tengo otro atrás también Muchas gracias Muchas gracias Reyes Corazoncito Corazonzote Exclamación de corazón Ah, no son luchas Corazon, exclamación de corazón Corazon, exclamación de corazón Exclamación de corazón Corazon, cara Sonriendo con ojos de corazón Muy buena Reyes, saludos Eduardo Espindola se rifó con 75 estrellotas ¡Uy! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, Eduardo, por esos 75 corazoncitos! Corazónzote, gracias, gracias por el apoyo, amigos Un besote enorme Y los lobos por acá que se van pasando en el stream Ya saben que me apoyan bastante Dejando su bonito dedazo arriba Un men corazona Un men perra, un men risa Se les agradece de todo corazón Y ya pasamos las dos mil reaccionzongas, amigos Vamos por esas dos mil doscientas Diez personitas más que se la rifen con su dedazo arriba Migue Ramírez es nuevo colaborador ¡Gracias, Migue! ¡Bienvenido, Master! ¡No, hombre! ¡Qué buena partida, amigos! ¡No, hombre! Es que les digo que la kilo es una bestia Y para los que quieren la clase Pueden pedírsela al bolsito Escribiendo el comando de la kilo ¡Ciento cuarenta y uno! ¡Marco Ábalos! Kilo ciento cuarenta y uno Y el bolsito le responde ¡Saludos para Colombia, Omar! ¡Saludos, saludos, crackizando! ¡Muchas gracias, amigos de nuevo por acá! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Ya saben que pueden dejar su bonito follow Y que aparezca esa alerta Solamente le deben dar click al botón de seguir la página O si no, comentar su comando del Notify ¡Migue! ¡Saludos, Master! ¡Muchas gracias! Un beso tenerme, crack ¡Papuré, papapuré! ¡Vamos! ¡A por ello! Ahorita le vamos a dar al Battle Royale ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por allá? ¡Saludos, Cardona para Medellín, Colombia! ¡Mamani, saludos, Master! ¡Mmm! Sebas S, J, S ¡Mmm! ¡Y! ¡Sí, me dio la vuelta! ¡Qué buena! ¡Ah, no era el que estaba arriba! ¡Es que nadie choco al de arriba! ¡Alejandro Pacheco se rifó con 30 estrellas! ¡Me lo veías! ¡Me envías saludos a Psychstapaluca! ¡Edo me espero con voz, eh! ¿Pero con voz de qué dice? Verá que ya no vi que decía ahí Aguanta, ahí no está Muérete Muérete No, me reventó, qué buena Saludos para Iztapaluca, pero con voz de sonida Saludos, saludos a todos Para Iztapaluca No sé la neta cómo es Saludos, Eduard Ay, claro que sí Para Eduard Yo quiero lanzar la pen Corazontito Corazontito Corazontote Mi Leslie Dice, ya que estoy juntando Soy yo, bueno te come Ay, Leslie, qué linda nombre Claro que sí Claro que sí Saludos, Master No me va a matar la termita, bro Apenitas me salvé por un pedo F F F como diría la chaviza Por acá, por acá Ay, 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 ay Tú también Ay Ay, salte Ay, ya va a acabar ¿A dónde, crack? Vámonos de aquí Carolia, Vallejo Gracias, Karol Vamos a ir Para atrás Ñuñuñuñuñu ¡Brasilerio! Saludos para Marco Que dice que es nuevo Bienvenido, crack de cracks Bienvenido, Master Por allá hay otro Vamos a lanzarles las poderosas Ignacio Reyes Muchas gracias, Ignacio Por ese bonito fallout Oh, para su casa, bro Desde bien lejos Con la poderosísima La rotísima Para su casa los dos, vato No, hombre, soy poderosa Soy poderosa Traigo el poder en mis venas In my veins Corre Va a salir uno de aquí Me lo quito A su casa, cracks Hay uno arriba Hay uno arriba Por la venta ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Ay, me mató Con una termita Bien rápido ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿De un golpe me mató? ¿Eso qué? Asómense por aquí Que los pillo Ah, no Todavía sigue Todavía tiene como 20 segundos El otro punto Y yo ya desde mil años antes Me quiero ir por allí ¿A dónde, papacito? No, ya se sacaron las puercas ¿Eso vato? No, estupendo Me interrumpió mi PEM ¡No! ¡Me entraron los cuatro! No te pases, Ana Karin ¿Cómo que me van a salir los cuatro? O sea, es ok Gracias, Cristian Gracias, Urquino Por ese bonito follow Bienvenido, Master No, híjoles Eran dos Eran dos No, ma ¿Cómo llegaron los cuatro? Así como de bruce Qué ansiedad ¿A cuál le disparo? ¡Sí! ¿No hay verdad? Morido Moridillo ¡Hola, viste, bro! Hasta ya me alcanzó su... Su este Vamos bien empatado ¡Ay! Otra puerta que se sacaron ¡Ah! ¡Qué buena, bro! Traigo el poder, eh Traigo el poder ¡Sí! ¡Hola, viste, bro! Vean Cómo reviento Con la mag Desde lejos O sea, no solo de cerquita Hazme el favor Esto está rotísimo ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Helicóptero, bro Ya quítense la persistencia Por un día Viste el cierre Vamos Que esto no está perdido Hasta que se pierde ¡Qué malísimo aim, bro! Le di por las nubes Bueno, con este no nos ganan Estoy segura de eso ¡Vámonos, vámonos de aquí! Yo vi a otro master Por aquí ¿A dónde? Pero en vez de irme al otro punto Yo aquí Con mis tonterías Ya nos gané el día de hoy ¿Dónde, master? ¡No! ¡Cómo me mataron! ¡Ay! ¡Había otro! ¡No lo vi! Pero no se entran Que nos van a remontar ¿A dónde? ¡Ay! ¡Con su purificador! ¡Bastos! ¿Sabes qué dice la persistencia? ¿Por qué las de mi equipo No traen persi? No comprendo ¡No! ¡Y no tontísima llave! ¡Corre! ¡Corre! No, ya saben que vengo por aquí ¿A dónde? ¡Fuerte! ¡No! ¡Ya acabó este punto, vato! ¡No! ¡Ya, ya bailo! ¡Ya bailo! ¡Ya bailo! ¡Corre! 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 ¡Mi última esperanza! ¡Mi última esperanza! ¡No! ¡Sí se entré! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ay! ¡Qué triste mi caso! ¡Bro! ¡Eso era nuestro! ¡Pero es que se sacaron las persipuercas, vato! ¡Por eso perdimos! ¡Por eso perdimos, Danita! ¡Si no! ¡De agua, bro! ¡De agua! ¡De cierto! ¡Buena, amigos! ¡Buena, buena! ¡Así son lo que se pudo! ¡Y ojito que estamos a 10 personitas de las 2600 reacciones! ¡Son las 10 personitas más que me apoyen dejando su dedazo arriba! ¡Un men corazón! ¡O si prefieren poner un men perra! ¡Un men risa! ¡También se les agradece! ¡De todo corazón, amigos! ¡Qué buena! ¡Vamos a darle like a todos! ¡No manches! ¡Me hice un montón de kills! ¡Para los que preguntan qué arma estaba usando! ¡Es la MAC! ¡Se la pueden pedir al bolsito como MAC! Creo que no más así, ¿no? ¡Mac! Bueno, ahí la puse igual este... Pues para los que quieran ¡Sí! ¡Ahí está la clase! ¡Vamos a darle otro hardpoint que ya me gustó! ¡Y ahorita le damos ya el bebé! ¡Rusia! ¡Vamos a darle noob down! ¡Muy buena! ¡Dicen saludos para Jonathan Carlos Capodcua! ¡Saludos, Master! Igual, amigos, los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow y que aparezca la alerta del zoo con su nombre solamente deben de darle click al botón de seguir la página si no, también lo pueden hacer comentando su notify ¡Nombre, mis Carlitos! ¡Muchas gracias! ¡Carazoncito! ¡Carazonzote! Y la neta sí ¡Persi! ¡Nombre! Esperemos que aquí no haya mucha Persis esperemos pidámoselo al señor al señor todopoderoso ¡Vámonos! ¿Por qué nadie entra al punto? ¡Entren! Yo las estoy cubriendo por aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Para su casa! ¡Va tu vida! ¡Me alcanzó la munición! Para matar a tres ¿Por qué? ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué no entran al punto? No entiendo ¡Uy! ¡Qué buena, bro! ¡No! ¡Ven y me cubren! ¡Ay, no! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Hajajajajaja! ¡Mujito! ¡Mi Marlin Songo! ¡Muchas gracias, Marlon! ¡Para eso se estrelló! ¡Tal mi Marlin Songo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias, Marlin Songo! ¡Y así es! ¡Hubo stream! ¡Ay! ¡Me confundiste, vato! ¡No lo de! ¡No lo de! ¡No lo de! ¡Ay! ¡Buena, bro! ¡Aaah! ¡Mórete! ¡Es que no le doy! ¡No! ¡No le doy! ¡Ese! ¡Terriblísimo! ¡Terriblísimo! ¿De dónde vienen? ¿Por qué ya no sale nadie? ¡Para su casa! ¡Aaah! ¡Sí me mató! ¡Buena! ¡Buena, buena! Dice, si me suscribo, dan pase. ¡Sí, amigos! Si eres nuevo colaborador, si nunca antes has sido colaborador en esta página, mi consult de regalo. Al hacerte colaborador, te doy 420 CP. ¡No, no! ¡No, no! ¡A tu casa, bro! Amigos, la MAC es lo mío. ¡La MAC es lo mío! ¡Desde bien lejos! ¡Les estamos dando! ¡La neta, eso está bien rico! Imagínate, de cerca revienta Y de lejos también Gracias González Díaz Y si me reventaron Saludos Sosa Saludos Crack Amigos, igual los que quieran sus saluditos Ya saben, pongan de donde nos están viendo Y así cuando volteó el chat Cuando veo un país, sé que son saluditos Gracias Gómez Bienvenido Master No hombre Michelle, muchas gracias por esa 75 Un besote enorme Buena No manches bro A penita se le dio Steve Miranda se dejó con 10 estrellotas Donde reclamo mis EPS por hacerme colar cara sudando Y Steve Tito En mi Whatsapp En el grupo de colaboradores les tengo mi Whatsapp Solamente me deben de enviar un Whatsapp a mi Y ya ahí les respondo en automático Con las instrucciones para reclamar su pase Recuerden que solamente deben de tener cuenta de Activision Y que buena Eran dos, eran dos Saludos Michelle para Colombia Colombia, Colombia ¿A dónde? Ay, si lo mataron ¿Dónde es el siguiente hardpoint? Ay, es este todavía Y no lo vi Bueno, todavía no está nada ganado Todavía nos pueden remontar Si se sacan super, sí, por cabrón No manches, cuántas pernizas No, 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 no Se dan AFIS Ya empezaron Ya empezó las puercas Time No manches, maravilloso Ah, salió por atrás Qué buena, qué buena Saludos para el Cojum De México, dice Buen Cojum Que me persigue Me persigue la desgracia Vamos a poner aquí Activamos Desactivamos Porque nadie entra Ah, sí me reventó otra Ya escopeta, bro ¿Por qué debe de dar con el cuchillito? De a puerquilla De a puerquilla De a puerquilla Ah, por ello No, se quedó un pedo Ah, me la robaron Rata de dos patas Ay, me espantaste tú Pa' tu casa Pa' tu casa ¿Quién más? ¿Quién más? Dice yo ¿Quién más? Dice yo No, se me acabó la munición Ah, por andar de Por andar de De retadora Por andar de subidita de nivel El karma existe, amigos ¡Qué buena, amigos! Y ojito que estamos A dos personitas De las 3.000 reacciones Son gas Dos personitas más Que me apoyen Dejando su dedazo arriba Un men corazón O ya saben Si lo prefieren Un men perro Un men riso Un men llora También ayuda Y se les agradece De todo corazón Qué buena, amigos No, hombre La MAC está rotísima Para los que quieran la clase Se la pueden pedir Al bolsito igual Ahí yo se las pongo Ahí igual se la pido Al bolsito Para que les aparezca Ahí en los comentarios Está muy buena la MAC Muy buena Josué, buenas tardes ¿Qué quieren que le siga dando En el hardpoint? O nos arriesgamos A un search and destroy Que nos puede bajar Todos los puntos Que ya llevamos La vida es un riesgo Así que vamos a darle Search and destroy ¿O qué quieren? Ustedes eligen Vamos a darle Su respectivo like A todos Y también, amigos Nos vemos por acá Que quieran que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle Click al botón De seguir la página Si no les aparece Ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del notify Signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra notify Ay, muchas gracias Alejandro Un beso tenerme Para Alejandro Muchas gracias, crack Saludos para Gonzalo Ay, iba a poner Search and destroy Creo que salga Así salió Mira, firing Qué bien Qué bien Vamos a darle Vamos a darle con Sniper, amigos Saludos, Carlos Go walk Pedro, dice B&D GG, Melaiza Mianto También por ahí anda No le he mandado Sus saluditos Saludos, saludos Pamiantito Estopicioso Se viene lo bueno, amigos Prepárense Para la acción Y me dejan 5-0 Mejor no hablar Antes de tiempo Leonel Hernández Una granadación Para la suerte Saltamos Ahora sí me salió La primera, bro Ay, ayuno Ay, ayuno Para su casa, bato No se lo esperaba ¿Qué acaso? No lo viste venir Gracias, Chris Jara Oh, lo viste, bro No manches Eso fue más rápido Que nada La velocista Me dice No me reyes No es cierto, amigos Escucho uno aquí ¿Qué es tu mandarina, eh? Pues otra ¡Bato Cantongas, bato! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Ay, se vieron Pero no me quieren Por esa hermosa comunidad Ay, qué lindo, vieron Un saludo al poderosísimo Kojiu Que anda por acá Ay, mi estiprecia Son hambre Kojiu Se le quiere Se le quiere Él me vio Él me vio De hecho, él es de los seguidores Más antiguos Oye, sí es cierto Si pusiera su follow ¿Cuánto llevaría? Porque yo me acuerdo Que él me vio Cuando tenía Como 10 espectadores No, hombre Saludos para Vianney ¿Qué te van a extrañar, Vianney? ¿Te van a extrañar, Vianney? No sé quién puso eso Ah, Eduard Eduard Dice que te quiere muchísimo más Bro, me estorbas Y me matan a mí Ah, ella estaba más adelante No se vale Pero bueno ¿Qué dice el Kojiu? ¿O me habrá dejado de seguir? A ver, que lo comente ¿Cuánto tiempo lleva? No he visto si sí lo comentó No sé, no sé Creo que no lo ha comentado Bueno, si ven que lo comenta Lo fijan o algo así Quiero ver cuánto tiempo lleva Porque él ha de ser De los que lleva más tiempo Ya ven que ya Ya meros empiezan A venir Las insignias de aniversario Ya casi, ya casi Más pronto de lo que se esperan No, sí me reventó A Tokio Saludos para mi viejito Dice otra vez Muchas gracias Ignacio Corazoncito Corazoncito Gracias por esa 75 Master Saludos para mi Ven que dice que Facebook No le avisó No, hombre Miden Muchas gracias Que siempre anda bien pendiente Miden Hombre amigos Yo quería sin mis mods La neta Mis mods Son lo más hermoso De este mundo De este universo Yo no tengo No me cabe en la cabeza Cómo es que puede existir Gente como mis mods De verdad Son personas increíbles Lo mejor de lo mejor Buena Sí se la hacen Sí se la hacen Taran, taran ¡Oh, la viste! Creo que es el que lleva más 337 días ¡Oh, la madre, bro! No manches 337 días Ya está como a 23 días Ajá Si no, son 23 días No, 25 28 28 No, algo así No manches Ay, muchas gracias Jorjito Bienvenido Master Bienvenido Bienvenido No, ma Qué bonito No, hombre Me cogió y lo quiero un montón Muchas gracias Cogió No, mami Qué loco Que ya un año De que Empecé a hacer esta Esta cosa Esta cosa que se llama Hacer Streamings Esta cosa que se llama Jugar en vez de hacer mi tarea Que me dejaron Debemos comer X De cara de payaso ¿Quién es eso? Mi Carlitos Ambrese, Carlitos Yo les pago Con amor De amor Sí se vive No, pero me cayó Ay, ya no le di Joder Joder A ver 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 Dice que yo la bomba La plantamos ¿O no? Yo tengo que ir por ella No, ya me la van a tener Bien campeadita Bro Ya me escucharon Me moví mal Va a estar O no Allá Ay, no le di No puedo creerlo El otro bro No sé dónde está Ya lo di Pazucantón Death Master Qué buena Dice yo contenta Con esta explotación laboral Nanita No sé O sea De verdad Siempre estando aquí En los directos Y todo el stream Me haga Me haga Una hora Me haga dos horas Me haga tres horas Me haga ocho horas De verdad Yo no sé cómo Cómo es que están Tanto tiempo en mis streams No, hombre Por eso los amo De verdad No puedo creerlo Se me hace algo impresionante José María Por eso Por eso los amo demasiado Y o sea Obviamente Ustedes saben que yo amo a todos Estén un segundo Cinco El tiempo que sea Porque al final de cuentas Se dan el tiempo Para pasarse al stream Pero pues claro No Es obviamente De destacar A mis mods preciosos Que están todo el día aquí Neta 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 Y qué buena ¡Oh! ¡Los ganamos! Y nos llevamos el MVP Muy buena Buenísima 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 Amigos Muchas gracias Gaspar Por ese bonito Follow Se logró Amigos Y ojito Que estamos A 10 Personitas De llegar A las 3400 Reacciones Son las 10 personitas Más que se la refen Con su dedazo arriba Con un men corazón Con un men perro Un men ris Un men llora Saben que se les agradece De todo corazón Que vamos avanzando Uy Nos subieron 58 puntos Ay Porque se salieron dos Del otro equipo Pésimo Tunisia Hace mucho que no sale Tunisia Dice con las uñas arregladas Cualquiera ¡Ah! ¿Ya se fijaron? Es la primera vez Que me arreglo las uñas Después de mil años Están bien bonitas En la oscuridad Brilla ¿Quieren ver? A ver si se logra ver aquí Se supone que con la luz Brillan Ay no Eso es mucho brillo Mi cámara chafa A ver No es que Creo que debo de apagar La luz A ver aquí se ve No hombre Mis cámaras Mis cámaras full HD Bueno ahí más o menos Se nota el brillito Pero brilla bien bonito En la oscuridad ¿Viste como me puso En modo manco En modo inválido? Bueno no Se supone Ya lo comprobé ¿Quién se soy Shaka? ¿Shakalón? O sea creo que es mi internet Dice muchas dulcesías Mejor no Oigan Eso es algo que ustedes No se han dado cuenta En mi día a día No sé si brillan Pero brillan más Se ven así como Blancas Como un blanco Flash Como un blanco Fosforescente Como las chamarras Esas que Cuando les tomas fotos En la oscuridad Brillan Así como esas Así como eso se ve Está bien chidas De verdad Así como esas Brillan Bien bonito Luego les subo el video A mi Instagram Si quieren Para que vean Y algo más Les iba a decir Eso me olvido Bueno no importa Ah lo de Ustedes no se han dado cuenta Pero en mi día a día Los estrellas Me han ayudado A ser mejor persona Bueno eso si es muy obvio En muchos aspectos Pero una de las principales Amigos Los que me veían En mis streams Desde hace mucho Ustedes sabían Como yo batallaba Y decía muchas groserías En el stream Y todos me decían Tere no digas Esas palabras Que te pueden banear Que esto y que lo otro Y yo así como Ah bro Toda la vida He estado acostumbrada A hablar así Y más porque Siempre he tenido Muchos amigos Bueno de hecho Eso no tiene nada que ver Porque creo que hasta Mis amigos decían Menos groserías que yo Pero bueno aquí No les voy a decir Quien pero aquí en mi casa Pues me acostumbraron Así no Y este Se me pegaban mucho Las palabrotas Y este Y por los streams He aprendido A ya no decir Y creo que ahorita Ya no digo palabrotas O sea digo así Como Como disfrazado ¿No? Lo digo así como ¿Cómo se llama? Como Así Hijo de la verdolaga Hijo de su mauser Hijo de la pinky floy Ay Ya me mataron Y cosas así Entonces Orales bro Digo Yo digo que Decir esas palabras No es malo Pero obviamente aquí Yo no sé Que personas Me estén viendo Pueden haber De varias edades Desde niños Chiquitos Medianos Adolescentes Grandes Abuelitos Yo que sé ¿No? Y obviamente pues Ahí sí Debo de Pues controlarlo Un poquito ¿No? A lo mejor Más que nada Por el tipo De contenido Que yo hago Entonces Siento que me ha ayudado Y pues Me gusta Porque ya no digo Estas palabrotas Bueno Lo extraño Lo extraño Sin cual les voy a mentir Pero extraño Decir Estas palabrotas La verdad Pero Pues es algo Que he cambiado No sé si sea Bueno o malo Pero Pero El punto es que Ya no digo Desde que empecé A hacer Discrims Se lo voy a reventar EF bro Dice el cojilloso Niña chiquita Dice Ven videos De youtubers Pero O sea Youtubers Así super Pasadísimos De lanza Pero es que O sea Yo no le he hecho La culpa A los youtubers Y eso Sino de Cómo Cómo dejan Que los niños Vean Ese contenido O sea Que dicen Hasta Cosas ya acá Muy pasadas De lanza Esas cosas Esas cosas Sí Están así Como muy cañonas ¿No? Pero bueno El punto es eso ¿No? Que deje de decir Mis palabrotas Por los streams O sea Ustedes me ven Y ya no digo Palabrotas Y antes Si se acuerdan Los que llevan Mucho tiempo Aquí en los streams Cómo me decían A cada rato Tere No digas eso Tere Esa boquita Ese y el otro ¿No? Y bueno Digo Eso está mal ¿No? Pero en las mujeres Pues se ve un poquito Más mal Que digan Esas palabras Que eso no tiene O sea Digo que es Que es parejo No tiene nada De malo Que se diga Yo digo Es mi opinión Pero bueno Pues es algo Que he cambiado Sea bueno ¿No? Es algo que Que ha pasado Un dato curioso Dice el Manuel Ando enojado Rayos F bro Dice Dice Yo soy un niño Y estoy en el celular De mi mamá Ojo Es que hay muchos así Saludos Al niño Dice Que type tan fea Ni vi cual type Traían Buenas para Ander Amigos Recuerden los que Quedan sus respectivos Saluditos Poner de donde son De donde nos están viendo De donde nos están Espequeando La nochecita de hoy A ver ya Ay siempre me mata El mismo Bueno Se manda 10k Dice A ver una grosería Ahí les va Ahí les va Preparados A la 1 A la 2 A la 1 2 3 Caracoles O lo viste Bro F Sota Saludos Para Joss Y Barry Recuerden amigos Los que quieran saluditos Pongan de donde son Alexander Saludos Para Santa Cruz Saludos Saludos para Armando Carly le dice De pam Dice pam Dice mira el chat De juego Me pusieron Tete Ahorita le pongo No, no soy yo Soy la copia barata De Tete Girl Ayendo aquí ¿A dónde master? Carla Jiménez Ayendo aquí arriba Vámonos Gracias Gracias Vásquez Vamos despacito ¿A dónde crack? Uy no Cómo se la fallé Para su campana Gracias master Saludos José López De Venezuela Tocho Saludos Saludos Para Florida Mar Saludos De Guanajuato Saludos Kevin Meléndez Saludos Saludos Crack José López De Venezuela Saludos Master Ay Me llevan ganando El MVP ¿Por cuánto? Por 20 puntos No No Nada Creo que se ve Más arriba ¿A dónde crack? Y aquí tengo La bomba ¿Qué? 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 Gracias Jesús David Alexander Rodriguez Giovanni Navarro ¡No! ¡Qué tonta soy! ¡Qué tonta soy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por Cami! ¡No, mames! Esa era mía, bro ¿Por qué me asumí de más? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Saludos para Tamaulipas, Iván! Bro, eso era mía ¡Ay, no! ¡Ay, está aquí atrás! ¡Hijoles! ¡Qué buena, bro! ¡No puede ser, amigos! Ya había cuidado a un pedo de hacerlo Ya llevaríamos cuatro rodas ¡Ay, qué tonta soy, amigos! ¡No puedo creerlo! Lo más fácil, lo más fácil la regué ¡Bien, recién! ¡Bien, buena! Igual y sí se la hacen, eh Igual y sí se la hacen ¡No, el otro! ¡Qué tonto! ¡Bien, tonto! Nada, vato, ¿cómo lo dejan solo? ¡Está arriba, está arriba! Y no lo baja, bro ¡Ay, ya! Lo mató, pero no le dio tiempo ¡Bro, quítate de ahí! ¡F, bro! ¡F, bro! ¡F, sota! Me dice ¿A qué hora es la sala de BR? ¿Quieren que hoy hagas salas de BR también? ¡Hola! ¡Te amo también! ¡Turun, turun! Amigos, esta puede ser ¡La muerta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Por qué, vato? ¿Cómo lo mataron? ¡No me mataron! ¡No me mataron! Ahora dependo al 100% de mi equipo Mi equipo de Watermelon ¿Cómo no lo vas a matar? No, el otro buena, buena Y ya les plantaron, vato ¡Ya les plantaron! ¡Bro! Entren sigilosamente Sigilosamente ¡No, ¿por qué disparas? ¡Qué tonto! Iba a recargar y disparó ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay! ¡A Wilson! ¡A fuerzas, matos! ¡Todavía hay esperanza! ¡La esperanza muere al último! ¡Cracks! ¡Qué buena! Hice una salita de Free Fire De Free Fire Que dicen No, jaja, no No puede ser, amigos Tenemos que echarle ganitas Y me quitaron ya el MVP Pero bueno Pero bueno Se la rifó Se la rifó El bro se lo merece A ver aquí Tengo miedo Tengo miedo No se los voy a negar Mucho miedo Ya murió uno de mi equipo Murió el de acá Sí, creo que vienen por acá No estoy segura Pero más vale prevenir Gracias, Francesca Bonita César Fosé Carreño ¡Qué buena battle Del sniper! ¡Ay! ¡Me espantó el papuren! Elving Hernández Es nuevo colaborador Esconder no se ha dicho Con que no les llegue De arriba Aquí van para allá ¡La esperanza! ¡Fuere al último! ¡Qué buena, amigos! Douma, la neta Se merecía el MVP Más que yo Nos la rifamos Nos la rifamos Pero el Douma La neta La salvó Entonces Muy buena Muy buena ¡Qué buena partida, amigos! ¡Y ojito que vamos Por las 4.000 reacciones Zogas, amigos Ya saben que me apoyan bastante Dejando su dedazo arriba Un men corazón Un men perro Un men risa Igual los nuevos por acá Que quieran dejar Su bonito follow Y que aparezca la alerta Del Zou Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify ¡Uuuh! Una más Y ya llegamos a Al siguiente rango Con el Maestro 3 Ya casi, amigos Ya casi volvemos A leyenda Terminal ¡Qué buena! ¡Uy! Estuvo buenísima ¡Sí! ¡Quince, Kevin! Ya te seguí Muchas gracias Kevin Bienvenidos Saludos para Tabasco A Irving A Julian Saludos Eli dice La mera de su doble cuesta Estorbosa ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Qué dicen! ¡Marlen! ¡Songono! 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 Muy buena, amigos Muy bonita El Sniper Antes que todo Dice mi Eduardo ¡Wow! ¡Carlo Sánchez se rifó Con miles de brillotas ¡Qué carlitos! ¡No, hombre, sí, carlitos! ¡No manches, carlitos! ¡Muchas gracias! Besote, name, pa' mi carlitos Y muchas gracias Por esas misiones Y me reventaron ¡Carazoncito! ¡Carazon, sote! ¡Pamí, carlillos! ¡Ah, me reventó el drum! Lucas Sintile Pero bueno Ya sabemos que se asoman Por ahí Se asoman, se asoman ¿Qué dice el John? ¡No, hombre, ese John! Que acaba de dar 10 subs de regalos, amigos Para los que quieran Revisen sus notificaciones A ver a quiénes les llegó Esas subs de regalo Aprovechen, aprovechen ¡No, hombre, John! Muchas gracias Un besote enorme Corazoncito ¡Corazon, sote, pa' John! No, hombre Que ya se lo ha rifado Con un montón de subs de regalo ¿Cómo cuántos ya lleva? Como 80, yo creo Jaime Yarel No manches Pasadísimo, eh Pasadísimo ese John Ese John Sinan Sniper ¡Mira, mi Tony! ¡Ojito ya seis meses, mi Tony! Dice, gracias, John Ya me hacía falta José A. Bena Ponce Es nuevo colaborador José Bena El Benudo Muchas gracias Por ese bonito colap Bueno, por esa aceptación De colap Esa me evita Si uno aquí Con diez caras Ay, no, hombre Marlinsongo Sabes que yo lo aprecio muchísimo Lo aprecio muchísimo Te puede, Marlinsongo Sí Jonathan Morales Es nuevo colaborador Bru Se desconectó Ay, me mató otro Por andar checando esto Eduardo Martínez Es nuevo colaborador Muchas gracias, Eduardo Bienvenido, Eduardo Paco López Alan Esquivel Gracias, Alan Por ese bonito follow Bienvenido Amigos, igual recuerden Que Facebook está dando Todavía estrellitas gratis Para que revisen En los comentarios Donde aparece una bolita Con una estrellita amarilla Ahí le dan click Y les aparecen Todos los paquetes Debe de haber uno Que diga gratis Si les apareces Porque son los elegidos Ya págame, ¿no? Para enviarte más Árabes, se los juro Pero ya apareció en español Cinco meses Ya lleva el John Con su supportache Supportache O ¿cómo se dice? Superache No sé, mi clase es muy malo Algún día aprenderé A hablar inglés Y si me reventaron Que buena Cristian Delgado Se rifó con 75 estrellitas Muchas gracias Cristian Hola Crayola Crack Ojito Capay Lleva 232 días ¿A poco ya tanto? A la bistia, bro ¿Qué onda? Se rifó con 75 estrellitas Nombre Jesus Muchas gracias Corazoncito Corazonzote ¿Qué dice el John? 20 subs de regalo Por cada mes Que llevo de colap ¡Hala! Cierto, cierto Danilo Antoni Esa uña en gareca Se rifó con 75 estrellitas Muchas gracias Danilo Corazoncito Corazonzote Danilo Dice ¿Totidis? Disflexica ¿Cómo que disflexica? Eso es de que no te puedes No tienes flexibilidad O como Marco Mendes Se rifó con 75 estrellitas Marco Muchas gracias Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Dice José Luis Eres muy dura con el sniper Dame consejos Para jugar a 4 dedos Yo juego a 6 dedos Pero cuando he intentado Jugar en celular Utilizo un hood De 4 dedos Porque en celular Está bien difícil Poner 6 dedos Además de que Creo que hasta A mi me da Más desventaja Porque no me deja Moverme bien Uy Que buena master Por ejemplo En celular La mayoría Utiliza el de toque Para apuntar Yo ya les he dicho Muchas veces Que al jugar con 6 dedos Tengo el apuntado De mantener Ya vieron Yo le dejo ahí mi dedo Y se apunta Si lo quito Si lo quito Solito se desapunta Ya vieron ¿Qué hice? A Godmobile Ojito Alexander A ver Y este Y la cosa es que Ustedes La mayoría Utiliza el de que tocas Y solito se apunta Pero yo tengo que dejar el dedo Para que se apunte Entonces en celular Yo utilizo ese de tocar Para apuntar Porque así toco Para apuntar Y puedo agacharme O brincar Mientras estoy Este Pues apuntando ¿No? Ese está muy bueno Eso está muy bueno La cosa es que Todavía me cuesta Un poquito más De trabajo Regresar a jugar A celular Porque el HUD Es diferente Si fuera el mismo Si fuera el mismo HUD En celular Que en iPad No me costaría Tanto trabajo Ya sería solo Cosa de la sensibilidad Pero ahí cuesta trabajo La acostumbrarte A otro HUD También Pero bueno Es cosa de semanas Y ya Le agarras La práctica Marlon se rifó Con 10 estrellotas Con dedos Torcidos Cualquiera juega 6 dedos Cállese 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 Marlinson Go Silence Please Oye ¿Hay uno ahí? ¿Cómo no le doy? Si le apunté Tres veces Y hasta apareció Rojito Eso Qué pésimo Service Me voy a escudir Me voy a escudir Sí Yo Arbis González Ahí está What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Para su casa Bro Recarga Recarga El otro Estaba por acá ¿No? Ay no es cierto Está por allá Está atrás Rojay Rojay Gracias Mondragón Vamos a ver Si no se vino Por aquí Por atrás Creo que no Se va a ir al avión Se va a ir al avión Estoy segura Que se va a ir al avión Que si Ahora sí Rojay Emerson Emerson Cardona Gracias Emerson Lo engañé Bien rico A todo Qué buena No lo vino Sergio Bueno no lo vio venir Más bien No lo vio venir No lo vio venir No lo vio venir Qué tontería Qué buena No más Estuvo buenísima bro A cuántos me hicieron En esa ronda Los cuatro Fue cuatro Me di uno Dos Tres Cuatro Sí Fueron cuatro Sniper eliminató Sniper eliminató Dexter ¿Cuál es Dexter? ¿A dónde crack? Qué buena Ya ganamos Buenísima Buenísima Amigos Y ojito Que ya pasamos Las cuatro Mil reacciones Son gas No había visto Muchas Muchas Gracias Amigos Ya saben Un dedazo arriba Un men corazón Un men perro Un men rita Se les agradece De todo corazón Qué buena Amigos Esa estaba Buenísima Dicen que Típico de Sniper Es peligro Completo Hay más o menos Hay más o menos Alan Qué momento Somos nivel 70 Del pase De batalla Qué viciados Eso es Mucho vicio Y no me llevé El MVP No me lo llevé ¿Cómo es esto? Posible Ya me lo llegamos A Maestro 3 A ver ¿No ha salido Harpo en verdad? No Pues ya lo que salga Lo que tenga que salir Otro video Ay ¿Por qué salen Estos mapas? A nadie le gustan Estos mapas Saludos Adrián Dice De aquí tu fiel Seguidor Adrián Muchas gracias Saludos Crack ¿Qué dice? Pasa tu código De sensibilidad Ay no tengo el código Bueno creo que lo debes de hacer No hay nomás le das en Hacer el código Y eso a ver Configuración Sensibilidad Gestionar Compartir Copiar Generar código Compartido No ese es el de Serio De iPad Ay no Qué tan si lo cambio Pero no sé No sé cuál es Mejor luego Se los paso Defende objective Dice ¿Cómo lo hago Para hacer mod? Para hacer mod Pues a los mods Los he elegido Con el tiempo Ha pasado el tiempo Y ha sido así como De ya Esta persona Se merece el mod No Que tontísima Bro El mod Cae solito Es como las nuques No las debes de buscar Ellas vienen a ti Así es el mod Así mero Y se pasan las configuraciones De tus botones De mi HUD Miren aquí está Tómele Capture Screenshot Bueno aquí le estapo yo Pero aquí está la granada Nomás Así Ahí está Tómele Capture ¿Ya? Sí Amigo Sigo quemada Miren Todavía se nota Mi quemadura De hace como que Dos semanas Una semana No me acuerdo Me quemé Los brazos Y no se me quita Sí Me veo bien chistosa Sí se nota Bueno ahorita Con el mismo tanto Sí se nota Ahí quemada No quemada Saludos Juan Diego Ay Me estoy viendo ¿Qué pasó? No No veo nada Para ver Ser moda Hay que mandar No Ale Esas cosas sucias No Adrián Dice Te quiero mucho Muchas gracias Adrián Yo también Te quiero mucho Dice Eres un duale Soy un duale Beren Capone Es nuevo colaborador No hombre Beren Capone Muchas gracias Por ese bonito Colab Le dije Da el hijo De su mandarina Saludos para Leon Saludos desde Ay no vi Qué bandera Es esa Igual dice Pa 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 De Puré Pa De Puré Pa De Puré Pa De Antes A mí Los ponían A bailar El Pa De Puré Pa De Puré Pa De Puré Dice Tete Y tu botón De cadera Ah El botón De cadera Para que Ustedes Disparen De cadera Ustedes ponen el botón normal Porque hay dos botones de disparo Este que es el de apuntar con disparar Y el otro lo tengo acá arriba Es ese naranjita que se ve en medio hasta arriba Ese yo le di en ocultar Y utilizo este de disparo Pueden poner cualquiera Pero yo pongo este el de apuntado con disparo Y aquí donde están estos botoncitos Le das disparar desde cadera Tú puedes poner apuntar con un toque Y mira en vez de disparar de cadera Apunta ya viste también Apunta Y cuando dejas mucho tiempo apuntado Dispara Pero yo no se los recomiendo A mi me gusta más así de cadera Y ya miren Disparas de cadera Uy va a salir de aquí Y ahí disparas Porque yo apunto aparte El de apuntado lo tengo del lado derecho Hasta arriba Ya vieron Ese está ahí Así es como yo configuro Mi disparo Y es mejor Que tengan el disparo de cadera Es mejor que tengan un botón para apuntar Y otro para disparar Porque eso Los ayuda a que apunten Más rápido Y disparen más rápido Entonces ¡Ay! Apenas una Entonces eso sí Si quieren Si quieren ser más rápidos Eso es algo que necesitan hacer Tener un botón de apuntado Y disparado Por aparte No que sea el mismo Porque así va a tardar más Son microsegunditos de diferencia Pero Esos microsegundos Son lo que hacen la diferencia Entre que ganes el PPP o no Son los microsegundos Los micromicroscopios ¿Quién mataron? ¡Hijo de tu mandarina! Ay, ya me dolió la cabeza De tanto azotarme Como que me estaba azotando mucho ¿No? ¡Saludos para Perú! ¡Saúl Pastor! ¡Saludos, saludos, crack! Dice, no entendí Pero gracias A ver Que tengan un botón De apuntado Es este Derecha Donde estoy poniendo mi handcam Este Este de mi Le voy a subir la opacidad Ahí está Ese Ese es el de apuntado Y este es el de disparado Tienes este Y el otro el de arriba Que está como naranjita Ese yo lo oculté Yo tengo el de El de Que trae como Trae como una ruedita Ya vieron En la bala trae una ruedita Esa es la diferencia Y apunta hacia la izquierda Ese yo lo tengo ahí Y aquí en los botones En vez de apuntar con un toque Le hacen disparar desde cadera También hay personalizado Por si quieres que solo algunos Apunten de cadera Y así Pero yo lo tengo todos de cadera Y ya Miguel Ángel es nuevo colaborador Muchas gracias Miguel Ángel Por ese bonito colaborador Bueno, por ese bonito colar Como llegó por atrás Me mató con esa arma Consumida de un millón De aumento Bueno Así pasa por eso De esas estrellotas Te manda saludo Brandon Brandon Saludos para Brandon No vi, perdón Saludos para Brandon Gracias Iván Ah, me voy a ahogar Saludos fuentes para Colombia Ángel Riveros Gracias Riveros Y ojito amigos Que ya vamos por las tres mil Por las cuatro mil trescientas Reacción songas Una personita más Que se la rife con su dedazo arriba Ay, no, 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 no Help me Buena Se regresó Ya con esta nos ganan No puede ser, bro Yo es que ando toda desconcentrada Bayron Enriquez Lo tengo Ivanka se rifó con diez estrellotas Brandon Alexis quiere reembolso por ese saludo Ni siquiera reembolso ¿Envió estrellas o algo? ¿Me ignoré? Ya ni en cuenta No, hombre Una disculpita Que a veces estoy tontita Bueno, eso creo que siempre Todo depende de ti Elisa Tú puedes, Elisa Tú eres poderosa Tú puedes con esto Y mucho más No camines Diga, no corras Va a llegar por atrás Va a llegar por atrás No está No, ya nos ganaron Está bueno Ya, vámonos al Baru Royal Llegó la hora del Baru Ivanka se rifó con diez estrellotas Te manda saludos y café Dice Ivanka Saludos para café Dice Iván ¿Quién es? ¡Ah, no manches! Y yo ¿Quién es Iván? Les estaban dando saludos de su parte De hambre Saludos Saludos para 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 todos Que creo que son hermanos Saludos Saludos para todos Perdón Y Iván es celoso Ya sé Y yo ¡Ah, sí, Iván! ¡Qué chido! ¡Qué buena onda! El bro Que les está mandando saludos De su parte En hambre Y yo que no vi los comentarios ¿O qué? Pero buena, buena Saludos para todos Vamos a darle ¿Qué dicen? ¿Juego con equipo? Ya Ya sí A la primera Que me maten Bueno Así primero Para empezar Dice ¡Media hora para darse cuenta! ¡Ay, no, amigo! Soy una cosa bárbara Soy una cosa bárbara ¿Qué dicen? Saludos para Cristian Dice León Dice tú sola Dice Dillito ¿Creen que ya estoy lista? No manchen, amigos Yo no creo Yo no creo Yo no creo Y ahorita me van a matar A la primera Pero bueno Vamos A hacer lo que se pueda ¡No, hombre! Nos vemos en Guadalajara No, ya ni me recuerden Que me pongo así ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya quiero que sea miércoles ¡Neta! ¿Qué dice mi hermano Leifer? Dice mi Carlitos Saludos para tu hermano Leifer No manches No, qué emocionante, amigos Yo ya quiero que sea miércoles De verdad Ya quiero que llegue El gran día El poderosísimo día Ya quiero que sea miércoles Uh 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 Ya quiero que llegue también el jueves Para hacer La primera sangre Iván pide reembolso Dice pide reembolso Hmm Doritos 2.0 Será Doritos 2.0 ¿Qué pedirá su reembolso? Dice ¿Cuándo se va de viaje? Me voy el miércoles En la tarde Bueno Ajá Como casi a mediodía Casi Dice ¿Te salió gratis el viaje? Sí Es todo pagado, amigos Uh Uh Vamos A lo Tryhard Ya se sale uno de mi equipo ¿Qué dice? Brandon también está emocionado Dice Ay, bro Ya me imagino Yo digo que todos ya están Están emocionados No sé Bueno, al menos yo mucho Yo sí estoy mucho emocionada Bro, aquí es en montaña No voy a llegar No, sí llego Sí llego No, llegué Mi Gabriel Hongo A ver si alcanzo algo Todos están emocionados Todos están emocionados Y se rifó con 10 estrellotas Se hizo realidad Lo que dije Detraigame a lo que yo Que te tenía Oye, si es cierto, ¿verdad? No, ya me quitó esta ¿Qué? No me curé Bro No No le di doble Vamos a ponernos la poderosa Vamos a ponernos la poderosa ¡Murido! Cúrate ¡Súbete! ¡Súbete! Ay No, hombre, bro No, yo la neta También estoy bien emocionada Cañón Enormemente No, bro Ya se aventó Ya no tengo munición Dice Yuppie, Yuppie El muñeco Chucky Bueno Se fueron todos Está bien Hijo de tu madre ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que más? No, ya se escapó Se ha escaparo el tío Bueno Dejaron un buen de loot, bro Ay, mira Mejor una M4 La M4 es de goods Es de goods Es de goods Ah, no me sirve el doble clic a mí Soy mala Soy terrible 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 Horrible Mira, más munición Por acá un acordite Mejor, prefiero la acordite Agárralo Agárralo Ve, dejaron un buen de cosas, bro ¿Y mi equipo? ¿Mi equipo sí se fue? Ellos sí dijeron ni más Yo no me meto Le tienen miedo al éxito Aquí hay más munición Mira, bro Como que de repente Aparecen de más O es mi imaginación Oh, cargador ampliado Ve Otra placa de las potentes Excelente, excelente A ver, ¿a dónde nos podemos ir? Equipo Y ya le looteé todo, bro Una esculpita Gabriel Anandes se rifó Con 200 estrellotas Como quieran ¿Qué se ve? ¡A ver, Gabriel! ¡Dombre, Gabriel! Una disculpa, mi Gabrielongo Una disculpa, mi Gabrielongo Mañana los invito Mañana los agrego desde antes Para no pasarles por aquí La información y todo eso Te agrego Te agrego al rato, mi Gabrielongo Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes A ver, a ver A ver, ¿dónde podemos irnos? Los que quieran jugar Barul Royal Para terminar de practicar Antes del torneo Me mandan mensaje Me mandan mensaje Ahí el grupo de Collapse Y ahí los agrego Ahorita terminaría Saludos para Colombia, Santiago ¿Qué? ¿Enemies? Enemies Enemies Esperen Luis Fer Ah, si era real Buena Vámonos de aquí Aquí no está la zona Ah, podemos pasar a la terminal Vamos a la terminal Ah, está lejos Ah, se creo que se era bot Mi Enriquito No, mi Enriquito Muchas gracias Muy bien, mi Enrique ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Muchas gracias, mi Enrique Un besote enorme Ah, sí es cierto ¿Verdad? Es que no sé si mañana Me dé tiempo de hacer stream Yo espero que sí Me voy a esforzar Porque sí haya stream De verdad De verdad, de verdad Que sí quiero que haya stream Uy, como que aquí Estoy muy expuesta, ¿no? No, neta Bebé Ah, que no le di Ah, sí, sí le di Recarga Vamos a poner Ay, no Ahí está Vine un carro Y demás Bro, no me dijo Vuela, vuela No te hace falta equipaje Gracias, John Ay, ya veo cosas, amigos ¿Para dónde se fue? Ahí está Corre, 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 corre Vamos a por ello Pero ¿por qué no puedo saltar alto? ¿A dónde, Master? Acá está el otro Se tiró, se tiró Ya te vi No manches Nice aim, bro Brandon dice que si lo invitas al Uh, uh, uh Este es mío Un hambre, bro Aquí no le doy Ah ¿A dónde, Master? ¡Pazucantongas! ¡Pazucantongas! ¿Qué hice? Al ¿Pampas? ¿Qué es eso de M-pampas? ¿Qué es eso? ¡Mira! No fui a la terminal Y este bro traía terminal ¡Excelente! Nice service Nice service Ya se salieron dos de mi equipo No me había dado cuenta Quedo con uno solito Vamos a por él Pobrecito Está solo Ah, pero creo que trae carro, ¿verdad? Ah, no, no trae carro ¿Así? Ah, no No trae carro ¡Vente, Chiqui Baby! ¡Súbete, Chiqui Baby! ¡Súbete! ¡Fúmonos! ¡Ah, por ello! ¡Ah, por ello! ¡Ah, por ello! ¡The airdrop is coming! ¡No te hace falta equipaje! ¡Vuela! ¡Un buffet de carne! ¿Y eso dónde es o qué? ¡Sí! Buffet de carne ¿No ha caído un buffet de carne? ¡Ay! Pensé que se había desconectado el OVS Sonó algo Pero no Fue una notificación Una vez fui a un buffet Me gustaba mucho ir Se llamaba California Pero lo cerraron Porque creo no era negocio O algo así No tengo idea ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atoro! ¡Me atoro, toro! ¡No! ¡Ay, si soy tonta! Manejando con Tete Girl A ver Aquí vamos a ver el panorama El panorama Nos dice que ya hay No Se escuchan Se escucha gente Pero no sé de dónde Provienen esos sonidos Extraterrestres ¡Córrele! ¡Oh! Ya lo vi, ya lo vi Póntela ¡Qué mierda! ¡Ah! ¿Quién me la robó? ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Esos sí eran reales Se oye un sniper Se oye un sniper Hay que tener mucho cuidado Porque se escucha Se escucha Lo escucho Lo siento Lo siento Lo presiento en mis venas Lo presiento Lo presiento ¡Saludos para Gerardo! ¡The safe zone is collapsing! A ver Ahora se me sale ¡Bruh! Le doy doble clic Con el poderoso Y no Soy malísima ¿Y este men? ¿Qué haces allá? No me digas Que se quedó FK Ah no Ahí viene Dije güey No se quedó trabado En el loot No Oh no Oh no 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 Bueno Sakura Es como el lado más central Ahorita De la zona Yo creo que aquí podemos Agarrar muy buena cobertura Muy buena amplificación Aquí se pueden hacer maravillas Vamos a darle Suede Ah Ah bueno Allí hay un Vato Ya le dije Donde estoy Trae perros Creo que los perros Van por él Hola Vista Vato Ya me vio ¿A poco no me hicieron daño Las bombas? Pensé que si me habían bajado vida Y hay uno aquí Hay uno aquí Ya está por aquí Ya está por aquí Amigo Help me Compañero Compañero Subete No me dejas subirme Blue ¿Qué hago aquí? Desde bien alto Que estoy Subete más No puedes Ya lo vi Ya lo vi No Si me reventó Vato Con la M4 Vale ¿Qué hizo? Hijo de tu mandarina Me hizo quedar en el lugar 8 No me hubiera arriesgado Pero bueno Si intento Estuvo bien Para estar en dúo Nada mal Dice Cúrate que me Ay no me curé Por eso Si soy tontísima Dice Ponte blindaje Perdonen amigos Soy tonta Mi destino Es no curarme Ya Lo sentí Ya valí No me voy a curar amigos Nunca Nunca más En la vida Nunca más Vamos a darle Una más No hace daño No es cierto Todavía faltan más Todavía faltan más Por darle Yo presiento Que esta es la buena Que esta es la win Amigos La tercera es la vencida Ah no Esta es la segunda ¿No? Bueno Es que no pudo darle doble click A ver Una, dos, tres Así ya pude Ya se pudo Saludos para Junior ¡Wow! ¡Al amor! ¡Ganto Sánchez C! ¡Rifo con 25 mil una estrellotas! No sé si podrás estar mañana si haces stream Así que desde hoy te deseo lo mejor De mi torneo y te quiero mucho Y jamás no ves que eres la mejor flor de cerezo chispas No manches What the fuck Doritos 2.0 No es cierto Mi carlitos No manches A ver No estoy viendo un cero de más ¿No? Ala Ala Sin comentarios ¿Cómo que? No manches ¿Esto es real? ¿Qué dice Alexer? Hola Alexer Saludos No manches Hola Carlitos Muchas gracias ¿Qué piso? What the fuck Corazoncito 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 Te fue mi carlitos No manches No manches Eres todo No 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 Mi carlitos Si es real No manches Carlitos What the fuck Ok Esto es un récord de estrellas Amigos Eso es un récord No manches Ese carlitos me llena de orgullo Bro Ay mi Julián No manches ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con el carlitos No manches carlitos Es rica No manches Muchas gracias No, no, no Bro 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 Carlitos Tenía el récord De estrellas Había enviado Creo como 13k Algo así Y volvió a romper Su auto récord Folger Folger Excelente Bueno, esa para ti Te la dejo No cayó nadie más No, sí Se escucha gente Se escuchan Se escuchan por aquí No me caí Le quería disparar Al carro Al helicóptero ¿Qué dice? Steven Oli Saludos Muchas gracias Por esas 15 estrellas Enviadas por primera vez Saludo Saludo 2 Vamos a curarnos A curarnos Porque si no Les da ansiedad Y yo soy tontísima No manches Amigos ¿Cómo no me curé? Si soy tontilla Si soy Típica tontilla Típica típiquilla No lo sé No lo Pero ya me caí Muchas gracias A Rick Gracias Gracias Master Dice que el Calitos Millonario Me regale el pase Dice Fuxia No manches Calitos ¿Qué onda? Con esas 6 estrellotas No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Te acuerdas? Malinsongo Y nosotros Me acuerdo Porque Malinsongo Era mi único mod Y así cualquier cosa De los estrellos Le decía a mi Malinsongo Oye esto Oye esto Oye el otro Y así No, anda No manches Qué loco No puedo creerlo Qué onda Qué onda ¿Por qué no hay nadie? Qué aburridos son Bueno Vámonos de aquí Ya no hay nada Vámonos Come on Vamos todos allá Manos a la obra Dice Carlitos Dice Carlitos Dame un red Marito No, no manches Ni está aquí ¿Qué onda con el Carlitos? No puedo creerlo Bro What the fuck Ah Vamos a poner Las fénicas Ay no manches Carlitos Qué onda No manches Bro Es que ¿Qué se dice En estos casos? ¿Burro jaca? ¿Eso era real? No sé Por el loot Me hace dudar Que era un bot Bueno Es que a lo mejor Ya evolucionó El loot De los botsitos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe Soy muy floja Para subir las escaleras Así que uso Mi potenciado Muchas gracias Yuki González Oh hay gente real Real Hay people real here Real people Real people Es cierto No sé si dice así Ah Oh una placa potente ¿Dónde está? Oh este sí es real Oh este sí es real Aún así Siempre estaremos aquí Corazón creciente Ay muchas gracias Mi madre Yo les quiero un montón Amigos La neta Ustedes confiaban más en mí Que yo en los streams En esto de los streams O sea la neta ¿Ya llené de toda mi munición? Ah sí Vamos a ponernos Nuestra plaquita potente 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 La potencia Al máximo Al máximo Por aquí que hay Nada por aquí Nada por allá No sé gente Bueno creo que ese es skin De botsito ¿no? Sí ese sí era botsito Ese sí que era botsito Más que un botsito Era Una inteligencia artificial Creada para Acompletar los jugadores Del Call of Duty Mobile Bueno ya Y al VR Que no quiero llorar hoy Ya GP y al VR Dice Oigan Ya saben los que están Los que están en el clan Sí los invito Eso sí que sí Ya se la saben Ah Típica tontilla Maneja bien Vámonos A la gloria Saludos Fernando Andará 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 ¿Dónde andará? Mi equipo se fue sin mí Dijeron Si se muere Ahí la abandonamos Vinieron a la granja Excelente Ay Vamos a pasar por los huevitos Hola Ricardo López Gracias Ricardo López Necesito un cargador ampliado A la de ya A la de ya Porque si no Después me decían ¡Dale cochinuca! Y pues yo me quedo así Airdrop Pero no hay nada Es que esos Donde se consiguen Más fácilmente Hay algún tip Ricardo Bautista Chimo Benorna No manches Yo toda espantada Ah no No bro Están matando A los de mi equipo Venir 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 A ver si de aquí Me puedo subir Saca cacas Tres mil No hombre No funcionó No, no llegué ¡Sí! Adriel Alvarado No hombre Excelente Vato Uy no ¿Dónde están? ¡Recarga! Ya murieron Bro están por todos lados Gracias Acevedo García No manches No Me llegaron Me llegaron Para atrás F bro Buena Ah ya murieron Todos los de mi equipo F Bueno Si soy lo que sepuro Me hubiera curado Ah Aquí se me bajaron Puntos Buena Buena Igual Nos hicimos más kills Que el equipo Eso es bueno De puro bot Ah Ay no No Los iba a invitar Déjenme ver si hay alguien Para invitarlos Yo nada Voy a salir de esta Para ver si hay alguien Para invitar Oigan Ya me anda de la pipí Me esperan En lo que veo Si hay alguien para invitar Ya saben Los del clan Los invito Que me estoy miendo Espérenme Espérenme Güera Minuto Ahora no le subo al micro Para que escuchen mi pipí Porque está el ventilador Y se oye fuerte Sí Michael Vásquez Sí Sí mmmm Lou Isabel Padilla Ramos hemos vuelto a poco esto hace daño no sabia bueno ya regresamos ay déjenme acomodo las greñas a ver quiénes están del clan está mi chica Takami, Marquitos vamos a invitar a todos a ver quién entra los primeros que entren nos acomodamos el greñudo dice se escuchó el charco nada se escuchó traigo el ventilador y se escucha más ese porque está antes va ya se llenó el pelotón excelente ahora si dice acéptame en tu clan soy Dani 0.2 ah dame un momento Daniel ahorita te acepto si ya enviaste solicitud en cuanto termine la partida recuerda recuérdame revisarlo no pido nada para que entren a mi clan amigos solamente cada que se ya mero se llena quedan como 5 lugares lo que voy a hacer es que si hay gente inactiva la voy a sacar para que puedan entrar otros que sean más activos no? pero solamente los que así de que una semana y llevan 0 partidas no? algo así dependiendo lo digo para pues darle la oportunidad a más también de estar en el clan porque no no hay un espacio infinito si no sin problemas los dejo sin problemas sin problemas ok cara de payaso pulgar hacia arriba que dice? no es pues no aceptaste Marlinsongo ahorita te invito a la siguiente tu tranquilo yo nerviosa saludos para Prince el clan se llama los piojitos solamente deben de enviarle solicitud y en directo me deben de decir Tere ya mandé solicitud acéptame este es mi nick me dicen su nick y ya con eso yo los acepto en granja no ya no ya muy tarde muy tarde para caer en granja uy es que ya está en montaña no creo que lleguemos mejor hasta que nos acerquemos más si llegamos si llegamos deberías de poner un mínimo de puntos dice Eli si me gustaría Eli pero la verdad no le pongo mucha atención al clan entonces mejor los dejo ser libres para que les pongo tantas restricciones si tampoco les doy tanta atención mejor después si en algún futuro les puedo dar más atención pues si ya pondría más reglas y así pero mientras pues que lo disfruten disfruten el clan y entre ustedes los del clan ahí echan coton por eso no les pido un mínimo obviamente ya para entrar si se llena el clan por grandón pues ahí si ya este obviamente voy a sacar a los que no tengan nada de actividad tampoco es como que les exija que jueguen todo el día no pero pues que hagan algo de de puntos al menos ya obviamente los que tienen así de que cero cero puntos había otra munición por aquí no la encuentro así de que cero puntos en una semana pues si ya lo saco ajá ay no llegué pero bueno ya saben no hay tanta no hay tanto requerimiento son libres pueden ser unos elfos libres en el clan o una holger mítica estará buena la holger mítica o no? que hace o que? a ver no aquí si le pondré una mira vámonos miren subanse a la motomanning esta chula no? esta chulilla hola Eduardo saludos 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 crack ya se vieron? súbete ah es mi chica Takami yo súbete se me olvida que estos son ustedes ahorita les voy a empezar a decirme cosas no? no 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 vamos para granja a la pelea por la victoria si morimos luego luego no importa el punto es practicar el punto es tener acción no importa el en donde queremos ay creo que hay gente aquí ay creo que hay gente aquí vájense yo vi que había gente aquí no? no pues no veo a nadie aquí aquí que hay uy una plaquita poderosa más munición uy aquí está la mag bro esto es nuestro nuestro cargador ampliado urgentemente me gusta y esto es nuestro cargador que tal que tal que tal que tal que tal Quiero un cargador ampliado. ¿Y dónde lo encuentro? Tiro de precisión. Bueno, más munición, eso sí. Siempre se ocupa. Bien recibida sea la munición. Sea muy poquita, no importa. ¿Arcys ha abocado? Bro, no hay cargadores. ¿Sos dónde se consiguen o qué? Saludos para Nicolás. Bueno, ataca a mi... Sal de cerezo. Qué divertido ser el bro de Activision que le tocó ponerle nombre a los... A los... ¿Cómo se llaman? A los botsitos. Dice, aún no le pone la esquina a la Makenberg. ¡Ah, sí, cierto! ¡No le puse la esquina! ¡Qué tontilla! Ya como cuántas partidas van y yo no le he puesto la esquina. A ver, vámonos de aquí. ¡Ay, si pueden, tráiganse el chopper! No les había activado el micrófono, disculpenme. Si pueden, tráiganse el chopper. Si no, no se lo traigan. Si no, pues no, ¿verdad? Si no, pues también tráiganselo. ¡Munition! ¡Munition! Oigan, si viene un cargador ampliado, me avisan. ¡Paro! Yo tengo un dorado. ¿Tienes dorado? ¿Pero extra? ¿O...? No, si no se queda, te lo... Ya, pescame también. Morado también. ¡Ah, va, va! Si quieres, pásame el morado. Mejor, mejor. ¡Uy! No sé si hay más gente en granja. No lo sé, no lo sé. Tengo miedo. Pero yo ya me vine a granja. No sé, se oye todo muy sigiloso. Parece que no, ¿eh? Parece que no... Que nadie vino ahora. Pero es... ¡Hormiga guava! Bueno. Dice J cargador. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Qué buena! Dice que ese es un bot también. ¿Por qué hay puros bots? No comprendo. Bueno. Es que estoy yo en el equipo. ¿En dónde? Tienes tu cargador. ¿Dónde está? Tengo el dorado porque yo soy ma... Yo soy ma... Yo soy ma... Jejeje. Va, gracias. Ah, ay no. Déjame lo pongo aquí. Ah, ya se puso. ¡Y el job is coming! Jejeje. ¿Cuánto queda de la zona? ¡Ahí va, ahí va! Que dicen todas las personas no sabes, pero estoy muy feliz acá en la zona del principio. Porque ya saben que son las hermosas que tienes. ¡Ay! ¡Miren hermosísima! Y para muchos les alegraste la vida. ¡Ay! ¡Miren! ¡No manchen amigos! Ah, los quiero mucho de verdad. Son lo mejor de este universo. De este gran universo. Los amo con todo mi corazón. Y neta, no se quise para merecerlos. Los quiero mucho de verdad. Y qué bonitas palabras, en serio. ¡Los quiero mucho! ¿Listo a paso? La tengo. Bueno. Dice ahora, ¿quién se le escucha tan feo? No sé. Pero ya se quitó. Creo que sí. El verde sí. Ah, sí. Se escucha raro. Bueno, como que ya se cae. No hay otra vez. ¿Qué es eso? ¡Morga! ¿Quién es Morga? Saludos, Morga. A lo mejor no le sirve el micro. A ver, lo voy a mutear tantito. Porque sí se escucha medio raro para aquí, para el... Oh, me dispararon. No me cuento. ¡Ay! Me quité. Era un botcito. Y me quitó un cacho de mi placa. Oh, ya están en base de lanzamiento. Yo quién sabe a dónde voy. Qué buena, qué buena. Rifados, rifados. ¡Saludos para Coco Silva! ¡Nicolás, saludos, Buster! Carlos Sánchez se rifó con 10 estrellotas. Sí, mi Carlitos. ¿La chica Takami está hablando? ¡Sí! Aquí está mi chica Takami. Dice, dile que me mande saludos. Dice Carlitos. Carlos, te amo. Vete más. Vete más. Vete que sí, soy morra. No me creías. Sí. ¡Muérite! ¡Oh, sí lo maté, bro! Se morra por completo. ¡Ya! ¡Órale, sí está buena la Holger! Bueno, es que traigo la Holger mítica. Está bonita, está bonita. ¡Saludos, Alexander! ¡Saludos, saludos, crack! Alexander Jolón se rifó con 30 estrellotas. Hola, buena noche y saluditos a la más rifada de todos. Saluditos y éxitos. Muchas gracias, Alexander. Un besote enorme, Master. Muchísimas gracias. Se te quiere, se te quiere. Buena. Oigan, ya tengo hambre. A mí quiero ir a cenar. ¿Por qué no vuelas? Le doy doble clic y parece que ya no vuela. Me gustó mi Holger, me la voy a dejar. A ver, ¿dónde podrá ver People? ¡Ah, se va a cerrar la zona en granja! Y ya estábamos ahí. ¡Hice Boni! ¡Hombre, Boni! Muchas gracias por esas dos sintotas, Master. ¡Un besote enorme! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote para Boni! Osvaldo Martínez. Muchas gracias por el apoyo, Puyo. Me tiene dar hipo. ¡Saludos, Tyron! A ver, vamos a buscar gente en mi moto, Mami. Porque, la neta, no veo a nadie. ¡Fuímonos a la carga! ¡Pamplinas! Gracias, Nicolás. ¡Ah! 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 Esos son los que vienen en el... ¡Ah, sí! ¡Ay, viene un chopper! Creo que me querían disparar. Vamos a ponernos plaquita doradita. ¿Lo mataron? Creo que sí. ¡Oh, Dios! Marco López se rifó con 19 estrellotas. Ya llegué. ¡Saludos! ¡Marco! Muchas gracias, crack. Un saludo enorme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, yo no quiero. Ya lo vi el bro. ¡Ay, no manches! ¡Son bros bots! ¿Qué onda? ¡It's ok! Bueno. GG. ¡Waster Pack Pack! No han abierto ni una caja. Ni las verdades. Yo creo que hay puro botsito. EF. Yo quería irme a la acción. A lo mejor alguien no está... A lo mejor hay alguien como en rango novato, ¿no? O no sé. Ni me fijé qué rangos son. ¿Qué rangos son? ¿Por qué los bots se esconden en las casas? ¡Uy! Bueno, vamos a aprovechar esto. Oscar Lemus. Bueno. ¿Qué dice esta? La gana. Pues sí. Ya de mínimo. Esta tengo que ganar. Al menos, ¿no? Y me llevo ni siquiera en segundo lugar. Vean, no puedo volar más alto. No entiendo. Ah, es que sí puedo, pero se buguea. A mí se me bugueó un montón. El doble salto. ¿Dónde están todos los botsitos? No aparecen de la nada. Tráiganme a... ¡Lechuga fría! ¡Oh! A darle con Tokio pa'l torneito siempre apoyando a la más chida bíceps flexionado, bíceps flexionado. ¡Ay, muchas gracias, Alexander! ¡Un besote enorme, Alexander! Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¡Tráiganme al lechuga fría! ¿Dónde están botsitos? Aparezcan. Ahora cadabra. Patas de cabra. Sí, pues sí. Hay puro bot. Claro que van a quedar cinco equipos. Ahí. Pensé que hicieron bot. ¿Qué es esto, bro? Dices, saludos, buenas noches para Adrián Zaid. Zaid. Adrián Zaid. Muse. Setenta y siete. Como que ya hay más variedad de bots, ¿no? Paran, paran. ¿Dónde están? Ya se lo quedan dos. Dos botsitos. ¿Cuál quedará? ¿Qué botsito creen que quede? El que adivine qué bot queda, le mando un beso. ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! Ahí ya solo quedó dos. Ya te vi. CPT Obvious. ¡Qué buena! Rifa, rifo. Estuvo muy tryhard, la verdad. Hubo mucha acción. Muy buena, amigos. Rifadísima, rifadísima. Y ojito que estamos a nueve personas de las 5.000 reacciones. Son las, amigos. Y en dos horas de stream, muchas, muchas gracias. Les mando un besote enorme. Gracias, gracias por el apoyo. Se les agradece de todo el corazón. A ver. ¿Por qué nos pasó esto? Bueno, amigos. Ahora sí los voy a dejar porque les juro que me está rugiendo la panza de hambre. Ahora sí tengo hambrecita. Hoy sí traigo hungry. Muchas gracias. Adiósito, marquitos. Gemorga y mi chica Takami. Bye, bye. Ahí están. A ver quiénes estaban para jugar. ¿Quiénes estaban? Porque ya me voy. Ya me voy, amigos. Tengo mucha hambre. Se los juro. Me entró un hambre de repente así. Súper intensa. Eric Mendoza es nuevo colaborador. ¿Qué dice Eric? Muchas gracias por ese bonito collab. Bueno, ahora sí. Mi pierna. Mi pierna, mi pierna. Ay, no. ¿Qué dice? Ahí está. Saludos para Puerto Rico, Master. Aceptame en tu clase. Soy Dani. Ah, cierto. Lo del clan, lo del clan. Sí. Eduardo Contreras. Ahí. Aquí. Dani 02. Ahí está Dani 02. ¿Alguien más que envió solicitud? Oh, me está rugiendo mi pancita. Se los juro, amigos. Se los juro que ahora sí tengo mucha hambre. Pero así de que me como lo primero que vea. No, no soy el Grinch. ¿Hay alguien más que envió solicitud? ¿Qué quieren que los acepte? Digan ahora. O callen para siempre. ¿Qué? ¿Qué? Segundo, ¿me aceptas? Dice Eduardo, el 3M1MU. Johan Sánchez. El que termina en la U. Ese eres tú, Eduardo. Dice, ya voy a cenar. Sí, ya voy a cenar, amigos. Ya. Se los juro. Es muy raro que me dé hambre. Pero es que hoy, no manches. Hoy estuve como dos horas casi en el gimnasio. Hoy me tocó rutina intensa. Dice, hambre de ganar el torneo. Dice, a Maid, por fin. Maid, ok. Ok, aceptamos a Maid. Dice, sí, ese soy yo, va. Ahí está. Ya quedan creo que solo dos lugares, ¿no? A ver. Sí, ya solo quedan dos lugares. Bueno. Bueno, creo que ya es todos, ¿no? Dice, acepta a Eduardito. No hay ningún Eduardito. Eduardito. Bueno, ahora sí los dejo, amigos. Pasen una preciosísima noche. Sí, mi Carlitos está aquí. Carlitos, neta. Muchísimas gracias por esas estrellotas. De verdad, me quedé impactada. Ni cómo agradecerte, de verdad, tanto apoyo. Porque, pues no solo eso. Todo, todo lo que has hecho Carlitos. También que próximamente se viene el sorteo de aniversario. De unos audífonos patrocinados por nuestro buen Carlitos. Y la neta, pues lo aprecio muchísimo. De verdad, te mando un besote enorme. Gracias, gracias por todo el apoyo durante ya casi más de un año. Bueno, no más de un año, más bien casi ya un año. Y pues no. Muchas gracias. Y también, amigos, a todos nos estamos viendo. Les prometo esforzarme porque mañana ya stream. Les prometo que voy a apresurarme a todas mis cosas para hacer stream mañana. Y que nos veamos antes de que me vaya al torneo. Igual pienso hacerles un pequeño directito así nomás hablando de allá. Estando allá en Guadalajara y todo. Y pues ahí estaremos viendo si sí lo hago o no lo hago. Pero bueno, al menos en Instagram ahí sí voy a estar súper activa. Mostrándoles de tocho morocho todo lo que está pasando. Informándoles, actualizándoles. Y pues nada, pasen una preciosísima noche. Vayan a cenar como yo. Descansen. Los amo con todo mi corazón. Mi Alexito, claro que sí. Claro que sí, mi Alex. Tú tienes acceso VIP. Nomás dime cuál es tu niña y te acepto. Ah, se repitió el alerta. Pero bueno, dice videoblog. Sí, también voy a grabar cositas así para la rojita y todo. Porque ahí muchos me apoyaron. Bromus, entonces fueron a la roja. Me apoyaron en el video que subí. ¿Quién me vio historias? Ya ni vi. Fue mi Carlitos. ¿Te parece? Carlitos TQM, eres la mejor. Muchas gracias, mi Carlitos. No hambre TQM a ti. Mi Marlin Zongo descansa. Buenita noche a mi viejito hermoso. Miguel, a mi marquito precioso. Daniel, Rodrigo, José, Eduardo, Gio. Mi blodre que por ahí anda. Mi chica Takami. Ah, mira si ahí anda mi blodre. Siempre anda aquí. También mi Den. Dice, ¿te vas a ir a la CDMX para el vuelo? Sí. Sí, pues es en la CDMX. No creo que vaya a ser en el aeropuerto de aquí. Pero si es allá, el de la CDMX, por allá. Nos vamos a estar transportando. Y pues bueno. Adiós, mi misa preciosísimo. Alex, hasta la próxima. Luis, ¿cómo te fue en el gym? Muy bien, amigos. Me encanta, me encanta. Marlon se rifó con 10 estrellitas. Pues ahí vamos poco a poquito en mi Instagram. Le subí cambios y eso de los tres meses que llevo. Mañana me voy a hackear las caras sudando. Ay, mi Marlon son con hambre. Muchas gracias, de verdad, Marlon. Te quiero muchísimo y gracias por estar ya un año, casi un año igual, apoyando aquí. Love you, love you. Buenas noches, mi Eduardo. Emily dice, ¿te vas a jugar el torneo? Sí, Emily. Miren, acá está. Le anuncio con la Sharp Challenge Invitational. Aquí está. Torneo Invitacional con Mobile. Allá vamos a estar, amigos. Nos estamos viendo. Les prometo hacer lo mejor para que mañana haya stream. Si no, igual les aviso en Instagram si va a haber o no. Ahora sí les aviso. ¡Hasta la próxima! Besos para todos y para todas. Se me cuidan. Déjenme ver si hay algo para dar host. Algo interesante. Sí. Aguilar Freddy. No, no hay nada. Está el Guara, pero el Guara no se da cuenta porque él no es su principal aquí. Bueno. Hasta la próxima y nos vemos mañanita. ¡Tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap